Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre ti con amor Una fuente es el amor, porque fuente es tu amor Fuerte como el fuego, poderoso como es Dios Porque fuerte es el amor, porque fuerte es el amor Fuerte como el fuego, poderoso como es Dios Dios es amor Dios es amor Absolutamente nada me separará del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Muchas aguas no podrán apagar el amor Y lo ahogarán los ríos, porque es fuerte como Dios Porque fuerte es el amor, porque fuerte es el amor Fuerte como el fuego, poderoso como es Dios Porque fuerte es el amor, porque fuerte es el amor Fuerte como el fuego, poderoso como es Dios Dios es amor 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 Gracias.